¡Hola, plonquillos! Bienvenidos al canal de Petovics, SDSB. ¡Hola! Y sigamos vivos, aunque no lo padezca. ¡Oh! Así que si estáis contentos de que estemos vivos, al menos yo, porque vida da igual, le dais un mega like y os subíes a cambio. Porque además tenemos uno de esos vídeos nuevitos, una colaboración, colaboración con Planeta Agostini, que me trae cositas nuevas, que siempre me encanta, pero Planeta Agostini me trae siempre cositas nuevas, que me pone muy feliz. ¡Mira, eso es de Sonic! ¡Mira, mira, mira! ¡Figuras de Sonic Prime! ¡Sonic Prime, fijaos! ¡Madre mía! 10 ganas, carita mía, son... no sé cuántas vienen, vienen... No, son 16 figuras para coleccionar. Eso me gusta, que lo sepamos. Aquí está, mira, 3,99. Incluye la figura y el fascículo digital, que ahora lo vamos a ver. Si quieres, antes de abrir la caja, a ver, darle la vuelta para ver qué viene por ahí. ¡Ah! Las raras son Shadow Sonic. Y no conozco tanto el mundo de Sonic. Me recuerdo este personaje, pero no el nombre. Ni de este... Esta es Amber, no me acuerdo. Amy es esta. Sonic, Tails, Knuckles... Robotnik o Eggman. No me acuerdo quién es quién. Y... 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 Se lo sabe todo. No, no me lo sé, que no me lo sé. No, pero ya te sabes más que yo, porque yo lo recuerdo. Sonic, Tails, Knuckles... Amy... Amy es robot, además parece esta. Shadow, que está aquí. Pero en la rodita, no sé quién es. Pero me gusta la rodita. Bueno... Y esto también mola. Lo vamos a descubrir, Pe. Bueno, a ver si me los consigo todos. Son... Un montón de sobres. Obre, hay que conseguir. Ojalá sea de estos packs que viene todo y que viene cada uno. Ah... Y si luego no viene, pues no pasa nada, Pe. Ya compraremos más figuritas para... Para... Para coleccionar. Venga, Pe. Pues vamos a abrir uno a uno este video unboxing de Sonic Prime. Que, por cierto, podéis conseguirlas en kioscos. Ya están disponibles para conseguir. Así que... Id a por ellas. Y, Pe, si no consigues toda la colección, pues iremos a por ellas. ¿Qué pasa, Pe? Estoy intentando adivinar cuál es. ¿Qué está? Estás... No intentes adivinar cuál es. Siempre hace lo mismo. Intenta adivinarla. ¿Qué tamaño tienen? ¡Guau! Ya empezamos con una rara. ¡Ay, Shadow! ¡Qué chula! ¡Madre mía! ¡Tiene los dedos mugrosos! ¡Pe! ¡No la figura! ¡P! ¡Ulo! ¡La checklist! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¡Que se desplegaba y todo! ¡Fijaos! ¡Collectible Figures! Ahí tienes las figuras coleccionables de Sonic, que me encantan. Y aquí están. Y empezamos con una rara, una rara. Oye, Pe, ¿no te has traído tu bolígrafo para ir tachándolo? Porque no sabía que teníamos esto así. Pero si es un unboxing de la colección de figuras de Sonic. Pues tienes que... Tienes que... A ver, enséñanos la, Pe. No, ahí no. Ahí sí. ¡Ahí sí! ¡Oh! ¡Qué chula! Primera bienvenida a la colección. No pasa nada, Pe. Las puedes ir colocando y luego tú le pones cositas para que se te aguanten. Vamos a por el segundo sobre. Madre mía. ¿Qué pasa? Yo creo que es Amy Martillo. ¡Ah! ¿Es Amy Martillo? ¿Tú crees? Y digo Amy, pero a lo mejor no se llama Amy. Madre mía, se está inventando el nombre como siempre se inventan los nombres. No tengáis en cuenta que se... ¡Ah! ¡Lo ha adivinado! ¡Y todo mola! ¡Qué chula! Están muy chulas. Tienen mucho detallito de la figura. ¡Qué chula es! ¡Oh! Madre mía, la cava de mata. No, porque son muy caros. Es verdad, es verdad. No, no, no. ¡Qué chula! Te voy a dar con mi martillo, Pe. No podrás... Uy, no vale. No puedes darme a mí, Pe. Es algo que era el martillo porque he tocado así y no tal martillo. No, vale. Hacer la palpación sexta que haces siempre y descubres cuáles son las primititas, Pe. Oye, pues me gusta descubrirlas. 2 de 16. Coleccionará, Pe. Toda la colección de Sonic Prime. Lo conseguiremos en este vídeo. Que no palpes, Pe. Es que este hombre... ¿Es un Tails? No, no creo que es. Pues no sé lo que es, pero Pe. No puedes... Un Sonic. Es Sonic. Fijaos la cara que tiene de malvado villano. ¡No! ¿Qué pasa? Nada, al contrario. ¡Wow! ¿Y cómo confundes esto con el Sonic, Pe? Dejame, por loco un poquito. Madre mía. Oye, ¿quieres que me haga? Se parece mucho a Sonic. Es que sé, no sabía. No, no... Bueno, pues no lo... Madre mía. Oye, yo creo que sí. A ver, Pe. Palpa. Es un Sonic, seguro. Vale, aquí me he dado unas patas. Ya, claro. Yo sí que noto unas patas que no tienes. Aquí, vale. Noto una crestita. Espeso. Vosotros, pelotillos... Creo que es Amy Robot. Creo que es Amy Robot. Vosotros, pelotillos, cuando abríis unboxings... ¿Es Amy Robot? Uy, acabo de faltar un poco. Claro que es Amy Robot, fíjate. ¡Fijaos! Aquí está Amy Robot. Ya lo han visto las Amy. Bueno. Porque será porque te gustan algo. Hombre, pues... Lo que les preguntaba a los pelotillos, Pe. ¿Qué les preguntabas? Que los pelotillos, eh... Cuando abren... O sea, cuando hacen unboxings de sus colecciones favoritas... ¿Qué ellos hacen unboxings? Bueno, cuando abren las figuras y se compran, supongo que sí. ¿Los pelotillos hacen...? Pues supongo que sí, Pe. Nos está mirando ahí un Sonic un poco extraño, eh. Vosotros palpáis los sobres para ver y descubrir cuál es la figura que os va a tocar. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Esta tiene como una especie de cresta. ¿Cuál será de la colección? Una cresta detrás en la espalda. ¡Qué raro! Noto algo. No será esta, Pe. La rara. Esta de aquí. Es que noto algo detrás. No sé si es uno de estos raros. Hay algo detrás de Pe. Pe, ¿hay algo detrás tuyo? Es el mando del aire lo que está detrás tuyo. Mira, ¿ves? Fíjate que te he dicho. Mira. ¿Qué notabas detrás, Pe? Notaba algo... Una cresta. No sé qué cresta notaría. Notaba esto como la cresta, ¿ves? Esto. Está loco, está loco. Este parece el hijo del Dr. Robotnik, eh. No sé quién será, pero... Tenemos que investigar los nombres, Pe. ¡Qué chulas que quedan! ¡Madre mía! Es un tamaño muy guay. Me gusta esto. ¡Madre mía! ¡Uy! La abrieta sin tocar, madre mía. Pero es que la tienes que abrir sin tocar, Pe. No vale a dar... No puedo abrir. Pero... ¡Se nos muere! ¡Se nos muere! ¡Madre mía! ¡Se nos muere! No logro saber quién es esto. Entre que no se entera de nada. Entre que palpa las figuras de coleccionables. ¿Qué pasa? Aquí hay colas. ¿Hay colas? Tails. 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 No tiene por qué ser Tails, pero... ¡Sí! Fíjate. ¡Mira! ¡Lo hemos conseguido! ¡Uy, qué bonita es! Esta me la quedo yo, Pe. No, y si te ocurras son mías. No, pero... No, son mías. Y si salga alguna repetoid me la podré quedar, ¿no? O sea, de mis alumnos. ¡Madre mía! Esto tiene que ser... ¿Un Sony? No, esto es la rana. ¿La rana? Llevas seis, Pe. Te quedan diez para coleccionarlas enteras, ¿eh? Tiene pinta de ser... ¿Quién es este? Ojalá le salgan repetoid si me las vean. Creo que es la rana. Ojalá me salgan repetoid. ¡No! ¡Un Sonic! ¡Un Sonic! ¡Hala! Es que no estaba cuatro patas. Claro, es que es Sonic aquí agachadito. ¡Oh! ¡Sonic! ¡Qué pasada! ¡Qué chula! Oye, las dos primeras se nos caían, pero es que mirad, estos aguantan muy bien. Y esas yo creo que también se las aguantarán cuando las coloques pegadas. ¡Oh! Fijaos, se hacen compañerismo. ¿Ya ves? ¡Oh! ¡Fijaos, ahora sí que sí que sí! Porque parece que están tocando una de cada. ¡Oh! Sí, tú crees que van a tocar. Pero no pueden ser... Hay más sobres, ¿no? De los que vienen en la colección, ¿eh? No lo sé. Es que tienen muchos por aquí, ¿eh? Creo que es un... ¡Ah, P! ¿Qué es este? ¿Cuál? El Sonic de aquí. ¿El Sonic de arriba? Sí. El Bosque H. ¡Madre mía! Yo creo que diría que es la carcasa de mi móvil. Yo creo que adivina más, adivino más yo así que... Pero bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con el Sonic? Esto no tiene nada que ver con el Sonic. ¿Este qué habías dicho? Pero, pero... Porque he notado esto, el abracito así pensaba que era la sierra esa. Pero si la cabeza es tope... ¡Hola! ¡Soy Sonic! ¡Soy el nuevo Sonic del Sonic! Pues he notado aquí muchas cosas y digo, ah, los pelos de Sonic. ¡Claro! Soy yo, ¿eh? Hombre, que no te engañen. Soy Sonic Prime. El nuevo Sonic Prime. Que tiene toda la cara, toda la cara. Vas a ser el que menos me guste de la colección. ¡Pobrecito! ¿Por qué? Venga, a ver si adivino. ¿Ves? Ahora te va a gustar que adivine para equivocar. Hombre, claro. Por supuesto. Porque lo harás tan fatal. ¡Zoom! 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 ¡Yo voy haciendo zoom! ¡Zoom! No lo sé. Un knuckles no tengo ni idea. Bueno, da igual si total lo que vayas a decir luego no te vas a decir. ¿Qué pasa? No lo quería pensar, pero sí. Me la quedo... ¡Uy! Esa se aguanta mejor. ¡Uy! Me la quedo... ¡Uy! ¿Por qué? Me la quedo... ¡Repetoi! ¡Oh! Pero esto me pone triste. ¿Por qué? Pero es que llevas... Tienes la mitad de la colección, ya ve, eh. Y además piensa que hay algunos que son raros de conseguir, ¿no? Hay cuatro que son raros de conseguir. A ver, vamos a ver. Que aquí noto una cosa como... Mira, toca aquí. ¿Puedes? Sí. Yo creo que es una de las alas de ella. ¡Oh! ¡Será una de las alas! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Madre mía! He adivinado una de doscientas que lleva. He adivinado más de una. Bueno, bueno. Has tenido ahí un poquito de... ¡Ay, ay, ay! No te caigas. ¿Por qué le pesan las alas? Porque se las ha roto. Me quedo con la checklist. Me quedo con la checklist. Esta para mí. Para hacerme mi colección yo mismo. ¿Qué pasa? Aquí hay... ¿Cuántas llevas ya? Vamos a hacer un repaso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Y la repeto ahí. Creo que este es un Shadow, repeto ahí. Ah, sí. Bueno, es que claro, te quedan solo siete. ¡Ah, no! No es un Shadow, repeto ahí. Uy, ¿entonces? Es que el Shadow se parece mucho a... ¡Sonic! ¡Sonic! Y es el Sonic raro. Es el Sonic raro. ¿Y cómo sabes que es el Sonic raro? Pues porque el Sonic este lleva como unas cosas y el otro... Lo que sabe, Pedir. Cosas raras. Ahí está. Fijaos, madre. Esto es muy grande. ¿Será el raro este? ¿Este? Podría ser... ¿Esto? Podría ser... Oye, la ranita esa o lo que sea eso. Pequeñito. Nos tendrá que salir en algún momento, ¿no, Ped? No sé. ¿Puede ser otra vez el robot, Nick? O puede ser el Sonic este que te ha salido rojo. Este. ¿Puede ser un robot? ¿Puede ser un robot? ¿Puede ser un robot? No creo. O un Knuckles. Venga, va. Yo creo que un Knuckles. 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 ¡Un Knuckles! ¡Eh! Knuckles. Knuckles. ¡Oh, qué chulo! Knuckles. Fijaos qué bien que queda aquí. Madre mía, qué guay, Ped. Además, el color es como súper chulo. Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Es muy randote, eh. Bueno, hombre, es randote, pero tiene que ser randote. Vamos a la siguiente, el siguiente sobre. Chan, 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 chan. Que le saldrá, que le saldrá. ¿Tú crees que vas a completar la colección, Ped? No, como la voy a completar. ¿Pero por qué no? ¿Te puede salir? ¿Te ha salido un Repetois? Pero es que te tienen que salir un Repetois. Yo creo que aquí hay colas. Creo que es el Tails agachadito. ¿El Tails agachadito? A ver, ¿cuál es este? ¡Hola! ¿La has adivinado? ¡Oh! Ríete luego de mí, fíjate. Lo ha adivinado, fíjate. Lo ha adivinado. ¡Madre mía! ¡Qué bueno es! ¡Qué guay! ¡Otro más en la colección, Ped! ¿Pero cuántas tienes ya? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Te quedan cuatro. Solo te quedan cuatro, Ped. Me queda este. A ver, lo voy a poner por colección. Venga. Vale, me parece bien. Así nos podemos organizar. Aquí. Y así lo tenemos. ¿Y el Sonic que falta? Ahí está. Este de aquí. Este de aquí. Falta Senakers. ¡Qué bien! Que lo coloca todo aquí. Tenemos este aquí. Tenemos el robot. Tenemos este. Tenemos a este de aquí. Y estos dos, que pobrecitos, los dos raros, pues no se me aguantan, fíjate. Fijaos. ¡Qué guay! Pero los tenemos... ¡Ehhh! ¡Compañerismo para aguantar! Podemos conseguir porque solo me quedan cuatro. Claro que solo me quedan cuatro. Unos cuantos. Te quedan unos cuantos. Fijaos la colección que nos está quedando tan chula. Esto es gigante. ¿Otra vez? Este es ese. Este es ese. ¿Es él? Sí. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Y ahí va con los... Mira, los puedes apoyar ahí. Perfecto. ¡Ay, qué cara tiene más graciosa! Fijaos tu cara. La rana. ¡Qué gracia! Un Sonic. Y un Knacker. La rana. Un Sonic. Y esto es un Sonic. Y esto es un Sonic. Esto es un Sonic. ¿Será el Sonic que te falta? Esto es un Sonic. ¡Esto es un Sonic! ¡Esto es un Sonic! ¡Oh! Me encantan estas colecciones que puede tocar todo. Bueno, no te hagas muchas ilusiones. A lo mejor no te toca todo. No, no, no. Solo me quedan dos opciones. Ojalá que sí. Solo te quedan dos figuras, dices. Que no las palpes ya, que así se hace más emoción. Este es el Knacker que me falta. Madre mía, lo hace la emoción. Se va... ¡El Knacker que me falta! ¡Oh! Fijaos. Ahí lo tenemos. Perfecto. Pues tienes todas menos una. Te falta la ranita. La ranita. Voy a palpar a ver si encuentro la ranita. Que no, no. No palpes a que te toque la ranita. Mira, la ranita me la quedo yo. No me haces lo mismo. Esta será la ranita. No, la ranita es esta. ¡Oh! ¿Por qué haces eso? Míralo, es malo. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Bueno, pues los repitois me los voy a quedar yo, ¿sabes? No, los habéis sido. Yo creo que sí. Me los voy a quedar yo. Este es este. ¿Eh? Este es este. ¿Lo conseguirá? ¿Será ese? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ahí está. Y repitois. Se va ahí con los repitois. Que me los quedaré yo. Este... Me encantas llenando. Bueno, claro. Pero si es que no te queda otra ya, si los estás palpando. Este... Esto los voy a colocar aquí, pues. Para la colección. ¡Uy! Se han caído. Los coloco así. Y así ahora los enseño, ¿vale? ¡Uy! Te los estoy tirando. Así. Es que así los tengo bien puestecitos para la colección. El raro. A ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pero me lo quedaré yo. Repitois. Estos los voy a colocar aquí con los repitois. Estos. Que me los quedaré yo. Mira, los coloco aquí para luego quedármelos yo. ¡Qué chula la colección, eh! ¿Qué es este? ¿Qué es este? A ver. ¿Qué es este? ¡No! ¡No es ese! ¡Es este! ¡Mmm! Para mí. Para mí. Para la colección. ¡Madre mía, P! Fijaos. Tenemos aquí las 18... El 15 de las 16. Y ahora va a venir, P. A ver si estábamos en la... La última y la 16. ¡Oh! ¡Qué chula! ¡Ranita! ¡Qué graciosa! Está aquí con los raros. Ponla aquí con los raros. ¡Oh! ¡Perfecto, P! Pues tenemos aquí las 16 figuras coleccionables de Sonic Prime. Ha llegado el momento, P. De que, claro, has abierto toda la caja. Pero ahora tienes que hacer tu top 3 de figuras del vídeo de hoy. Antes de despedirte de tus pelotillos. Eh... ¿Me quieres claro? Sí. Ah, es que he visto... Ah, es que digo... Lo he visto muy rápido. Creo que era Amber. Es que no me acuerdo se llamaba Amber. No me acuerdo se llamaba, pero... En el top número 3. Espera, ponlo aquí. Sí, tío. En el top número 3. En el top número 2, ¿a quién tenemos? ¡Tails! ¡Oh! ¡Tails! Y en el top número 1, el ganador del vídeo de hoy... ¡Shadow! ¡Oh! ¡Oh! Y ahí los tenemos en el top 3. Me gusta mucho Shadow. Fijaos. Es que es chula, eh. Vale, pues P, toma. Ahí tienes tu top 3. Cógete las 3 si quieres. Sí. Y muy chula la colección de figuras de Sonic. Queremos más figuras de Sonic. Por favor, que saquen más, más, más. Por fin, me encantan. Y más colecciones. P, despídete ya de tus pelotillos. ¡Peloquillos! Nos vemos pronto en el vídeo del canal de Petois. Esperemos que sí. Dadle un super mega like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. Chau. 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 Chau.